Entre los amantes de lo paranormal, los espectros y las apariciones, se sabe que Japón es la cuna de muchas historias y materiales concernientes al tema. Forma parte de su cultura, de su idiosincrasia arraigada a un folclor muy oscuro y fascinante. De este país se han conocido videos muy inquietantes y extraños, de los cuales tres serán citados acá por prometer ser escalofriantes. En Japón se conserva una vieja tradición donde el día 15 de noviembre, los niños de 3, 5 y 7 años desfilan con sus mejores galas y asisten a los santuarios sintoístas, con el fin de expresar gratitud por la salud, a la vez que se ruega por la seguridad de los niños mientras continúan creciendo. Se dice que hace muchos años durante esta celebración, un grupo de niños se perdieron en el bosque y nunca fueron encontrados. Entre los aldeanos se cree que los niños se aparecen entre la multitud en los días de esta celebración. Esta idea se reafirmó aún más cuando un padre de familia. Hizo público lo que captó su cámara el día en que acompañaba a su pequeño en la ceremonia. El país nipón tiene la distinción de tener muchos lugares con historias y mitos muy escalofriantes. Uno destaca por ser conocido mundialmente, por ser el lugar predilecto para las personas que han decidido quitarse la vida. El bosque de Okigahara es la meca de mitos antiguos que intentan explicar el por qué sucede este fenómeno. Más allá de que la razón no tenga que provenir de algo místico y sobrenatural, este bosque es espeluznante y estos jóvenes exploradores se encontraron con lo que muchos turistas desearían, el cadáver de una persona en las profundidades del bosque. Dados por satisfechos del hallazgo, mientras revisaron el video encontraron algo más. ¡Gracias! 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 Si hablamos de hospitales abandonados con pasados oscuros, Japón es el país en el que más se concentran. De uno en particular se habla más de la cuenta, de que en sus instalaciones se han reportado numerosas manifestaciones. Es por ello que un grupo de investigación decide con cámara en mano, explorar el lugar del que tanto se habla, para exponerlo en un programa de televisión. El documental se hizo tan conocido debido al evidente impacto emocional que sufrieron los jóvenes que participaron en la exploración. Muchas cosas filmadas quedaron dentro del edificio, otras como éstas pudieron ser rescatadas. Seguimos. ¿Qué? ¡Gracias! Eres. ¡Gracias! De hecho, este libro de una armour del líder, Eva, ¡osotras! ¡Gracias! 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 ¿Cómo? La cámara. Hay una cámara que quedó concentrada. Parece que una cosa懐identa que está brica. Ah, ¿qué tal? Ah, ¿qué tal? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! Según los testimonios y lo que propiamente muestra el metraje Fueron testigos de cosas absolutamente traumatizantes Tanto que según los reportes del periódico La joven que prestó su servicio como periodista para el documental Terminó por quitarse la vida Agradecería que puntúes el video si te ha gustado Puedes suscribirte al canal para más contenido Y hacer clic en la campana de notificación Para que YouTube te mantenga al tanto de las nuevas publicaciones Nos vemos pronto